¿Qué se ha realizado en la unidad regional? En los controles con remises y taxis, transformándose en controles móviles en distintos puntos de la ciudad y sosteniendo, digamos, algunos retenes fijos, pero con mayor incidencia en los controles móviles, atento a las circunstancias que se venían dando de los hechos delictivos de los cuales han sido víctimas los choferes. Entonces, se veía como una posibilidad más eficiente, digamos, realizar control en distintos puntos de la ciudad de manera tal de que no estén estáticos y de esa manera tratar de llevar de mayor tranquilidad a los trabajadores del volante. ¿Generó indignación lo que pasó con el último asalto a remiseros y que estuvieron muy pocas horas detenidos y los liberaron a los supuestos delincuentes? Sí, se encontraban muy molestos por esa situación y puntualmente porque sentían los trabajadores del volante que en realidad más se preocuparon por tratar de establecer quienes eran los que habían participado en la aprehensión, digamos, como ciudadanos, de las personas que habían cometido el delito, digamos, en el transcurso de la causa y en lo que tenía que ver la vinculación del derecho delictivo en sí delincuentes con la víctima, ¿no? En medio como que ellos tenían esa bronca, esa impotencia y, bueno, estaban realmente molestos porque entendían que el fiscal había tenido una postura, o la justicia, mejor dicho, había tenido una postura más en perjuicio de los trabajadores del volante que en tratar de establecer o ser más rígidos procesalmente con los detenidos. ¿Van a aumentar lo que tiene que ver con el tema de los retenes? En realidad, los que son retenes fijos se bajaron, se bajó el número de retenes fijos, pero se asumió el compromiso con la presencia de los distintos jefes policiales de generar controles más intensivos a la hora de realizar los patrullajes de prevención que realizan en las distintas comisarías de la ciudad y puntualmente hacia la zona oeste, zona sur, donde habían tenido la mayor cantidad de hechos en perjuicio de los policeros.